En el Día de la Mujer es muy importante y sobre todo desde GoHub visibilizar las referentes en el mundo del emprendimiento, animarlas a que es una carrera de fondo pero que tiene muchísimas contraprestaciones muy válidas, que tenemos que encontrar ese equilibrio para que muchas más se sumen y luego llevar contemplanza y poder compatibilizar nuestra vida profesional y nuestra vida personal que todavía creemos que es un tema sociocultural que queda mucho por crecer pero que ya hemos avanzado muchísimo y por último sumar a muchísimas niñas, adolescentes a carreras STEM porque son las carreras que al final se suman al mundo de la innovación, de la tecnología y del futuro.